Dieguito, felicitaciones Diego, ha llegado la victoria, la esperada victoria Si, la verdad que si, muy contento Este, así que contento El fin de semana inolvidable del equipo, en todas las categorías ha llevado la victoria Si, la verdad que felicitar a todo el equipo Uno para nosotros, después de todo el trabajo que hacemos, junto con Guille y todo el equipo Y bueno, también ganaron la otra categoría, así que son unos monstruos ¿Qué significa la victoria casi en la estancia final de la etapa regular? No, simplemente habilitarnos para poder pelear de lleno, cumplir con el reglamento La realidad es que después tenemos un gran auto